La forma más efectiva de aspirar áreas grandes con la Backpack Vacuum. Empiece con la vara paralela a su cuerpo con una mano puesta en el área de la vara más cercana a la manguera. Ponga la segunda mano a una distancia cómoda más allá del codo de la vara. Aproxímese al tapón de la vara hacia la cintura. Al mantener su espalda lo más recta posible y su peso centrado sobre sus caderas, tuérzase en la cintura mientras camina hacia atrás o adelante usando el movimiento de lado a lado. Este movimiento es similar a pasar la fregona y previene que su cuerpo se canse. Las herramientas de piso también se deben sostener en un ángulo leve para permitir que pase el flujo de aire. Algunos consejos ergonómicos para recordar. Mantenga el peso de la aspiradora igualmente distribuido sobre sus caderas y mantenga el cinturón acolchado o las correas de cintura y hombros ajustadas correctamente. Un botón encendido o apagado convenientemente ubicado está puesto en el cinturón para el acceso fácil. Utilice el accesorio correcto para cada tarea. ProTeam tiene accesorios para hacer la mayoría de los trabajos sin requerir que el operador se tenga que doblar en posiciones difíciles. La forma más efectiva de aspirar áreas grandes con la Backpack Vacuum. Empiece con la vara paralela a su cuerpo con una mano puesta en el...